Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que acordó con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, sostener una reunión durante el período de transición, para definir los temas de la nueva agenda bilateral en un marco de diálogo y respeto a las soberanías de ambos países. El presidente Barack Obama ofreció a Donald Trump una transición pacífica y llamó a los estadounidenses a dejar de lado las diferencias ideológicas y sumarse en apoyar el trabajo que tendrá el republicano para reunificar el país. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, aseguró que México goza de estabilidad macroeconómica y fortaleza para enfrentar los desafíos provenientes del exterior. El movimiento por la legalización de la marihuana recreativa en Estados Unidos recibió su mayor impulso en las elecciones de este mes, con la aprobación de su venta y uso en cuatro entidades, incluyendo California, Massachusetts, Maine y Nevada. La Tate Modern en Londres exhibirá una colección privada de unas 200 fotografías prestada por el músico Elton John, que incluye fotos en blanco y negro de reconocidos artistas como Man Ray, Dinamo Dotti, Edward Weston y Dorotea Lange. El fenómeno mundial de Walking Dead, serie que recién estrenó su séptima temporada, transmitirá el 13 de noviembre un nuevo episodio extendido. Al piloto mexicano Sergio Pérez no le hizo gracia un mensaje en una red social de la marca de lentes Hawkers, en el que se referían a los mexicanos por la victoria del ahora presidente electo Donald Trump, por lo que anunció que cortará todo tipo de relación de inmediato. Dimex, comunicación global.